Ese pelado estaba tan lleno de sueños Porque queríamos sacarle una sonrisa a las demás personas Influenciarlos a hacer cosas buenas Y acabo de decir una noticia de que Falle Mi meta era empezar a sacar en alto el Caquetá Muy pronto voy a ir al Caquetá de parte del Coflas Que Dios lo tenga en su santa gloria Fallece el creador de contenido conocido como el Cofla Un joven alegre, lleno de sueños como muchos lo conocían Contaba con más de 100.000 seguidores Hasta la liendra no solo le dedicó unas palabras Sino que cumplirá una promesa que le había hecho ¿Pero qué fue lo que le pasó? Era muy bueno el muchacho Le gustaba compartir con uno, que uno le ayudaba a hacer los videos La humildad, la alegría que él tenía hacia todos Llegó contento con esa maleta Con la ropita que llevaba en la mano Miraba la vida diferente a todos Él siempre quiere sacarle una sonrisa a la gente Siempre con esa buena actitud para los videos Uff, me acabo de recibir una noticia que me dolió Me ericé, me dolió, me dolió Este video que están viendo acá en pantalla Lo grabé hace aproximadamente unos 3, 4 meses Estos dos parceros viajaron desde el Caquetá hasta la casa de mi mamá Para conocerme, me esperaron toda la tarde Yo los atendí, hablamos bien bacano Nos tomamos fotos Quedamos de hacer algo cuando yo vea a la Caquetá Mejor dicho, la mera energía del parcero Que están viendo acá en pantalla El sueño de él era conocerme Me conoció, charlamos, nos reímos Me dijo que está viendo súper bien en Facebook Y acaba de recibir una noticia de que falla Uff, ese pelado estaba tan lleno de sueños Una liendrita de corazón, me dolió O sea que, que Dios lo tenga en su santa gloria Que su familia esté súper Uff, pues cómo van a estar Les deseo mucha fuerza Y el parcero mero seguidor leal Y espero que esté descansando Me dolió, que lo conocí Y mera energía El Cofla hacía videos de humor con sus amigos Y en una entrevista había dicho Que quería sacar en alto el nombre de su departamento Y ser un influenciador de bien La idea de crear contenido en las redes sociales No era simplemente porque queríamos lanzar videos al aire Sino porque queríamos sacarle una sonrisa a las demás personas Y influenciarlos a hacer cosas buenas Mi meta era empezar a sacar en alto el Caquetá El joven de 19 años Hasta dejó una pequeña hija La cual se veía que la quería demasiado Vamos a ahogar Cinco cosas que no nos gustan De la mentira Sin duda La liendra prometió ir al Caquetá Para cumplir esa promesa En honor al Cofla Hey liendritas de Caquetá Les quiero decir que ya para cerrar el tema del parcero Voy a cumplir la promesa que él les hizo a ustedes Y que tanto quería Que yo fuera al Caquetá Cuando yo conocí al parcero Él me dijo que Que el sueño de él era llevarme a mi caquetá A conocerme Que hay muchas liendritas de Caquetá Que allá me siguen mucho Que él quería ser la persona que me llevara al Caquetá Yo le dije que de una Pero pues que estaba En este momento con mucha cosa Pero Pero lo vamos a cumplir Se los juro Deme en 10-15 días Y prometir al Caquetá Y me voy a hacer en el parque principal Voy a recibir a todas las liendritas de Caquetá Y hasta que el último no se vaya con su foto No me vengo Así que Muy pronto voy a ir al Caquetá De parte del Coflas Hizo la promesa de que me iba a llevar Y yo la voy a cumplir ¿Listo? Se los juro Un poco vamos para allá ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios Siempre lo más top de internet Lo encuentras aquí En lo más top